De 19 programas activos que tienen la posibilidad de brindar la universidad en la seccional del suroeste, tendrá 10 en oferta para los estudiantes de los 23 municipios de la región, que podrán iniciar sus carreras profesionales desde enero 18 del próximo año. La oferta básicamente está cubriendo diferentes áreas del conocimiento, está cubriendo el área de ingenierías, el área de ciencias agrarias, el área de salud, y el área económico-administrativa y la ambiental. Los aspirantes podrán acceder a varios programas de interés en la región, como lo es la ingeniería agropecuaria, la cual se desarrollará de lunes a viernes de manera presencial. Es un programa que está buscando darle respuesta a las principales actividades productivas y económicas que tiene toda la región del suroeste, que se resumen en agropecuarias. El pago de derechos de inscripción será hasta el 18 de agosto del presente año, por Internet hasta el 23, y los exámenes de admisión se llevarán a cabo el 25 y 26, con los resultados el 11 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!